Y es que difícilmente se puede borrar de la memoria la pérdida en 23 seres humanos en lo corrido de este año. Las múltiples causas que llevaron a los delincuentes a tomar medidas drásticas para terminar con su ciclo de vida ha sido doloroso para familiares y autoridades que decidieron unirse y levantar un clamor de esperanza y fe. Desde las instituciones estamos haciendo todo el alcance de nuestra capacidad institucional. No solamente los aspectos netamente de la seguridad como la conocemos a nivel de policía, de ejército, de organismos judiciales. También con lo que hacemos con nuestros jóvenes, con las becas, con las instituciones, con el Fondo de Infraestructura Educativa, con los colegios que estamos construyendo, con toda la capacidad del Estado. La paz es también con inversiones de educación, la paz es también con becas y universidades. Un alto porcentaje de las muertes violentas representan a los jóvenes. Indicadores señalan que la práctica en algunos delitos como la venta de estupefacientes, hurtos, homicidios, porte ilegal de arma de fuego, entre otros, conllevan a perder el horizonte de la legalidad. Respeto por la vida, respeto por los menores de edad. Son atentados contra los indefensos, contra aquellos que son la esperanza, contra aquellos que hacen de nuestro país grande, de nuestra ciudad grande. Y no podemos permitir más esto. El llamado a los violentos es que paren, cesen este tipo de acciones. Las autoridades de la ciudad han logrado capturas importantes, pero la disputa por lograr la paz continúa. Tanto que los esfuerzos realizados siguen concentrados en generar confianza entre la fuerza pública y la comunidad para que sean denunciados todos aquellos actos de violencia que atenten contra la vida de los ciudadanos. Le he pedido al alto comisionado de La Paz que trabaje en pro de eso, que nos permita también a través de esta mesa de diálogo intervenir directamente a través de quien ellos mismos deleguen, para que se haga acercamientos y diálogos. Pero también le he pedido al director de la policía más fuerza y capacidad institucional, también destinando los recursos para mayor inversión social, legalizando barrios, más becas para los estudiantes, más universidades, más colegios. A pesar del dolor que deja la ausencia de los seres queridos, las autoridades siguen en la búsqueda de los responsables que apagaron la vida en 23 de ellos.